me encanta hacer este tipo de vídeos aprovechando que me llegó este iphone 7 decidí cambiarle la batería calibrar la ya está todo perfecto funciona genial y dije voy a hacer un vídeo pero antes quiero compartir voy a hacer unas fotos voy a compartir cuatro en twitter a ver si la gente sabe adivinar el dispositivo pues los que se atrevieron a decir qué dispositivo era fallaron dijeron que era un google pixel y ostras esto es bastante curioso bueno evidentemente si quieres algo medianamente top este dispositivo está totalmente descartado pero para un primer teléfono para alguien muy muy joven o para ciertos usos o incluso como dispositivo de emergencia vamos a ver qué tal funciona y ya os hago spoiler sorprendentemente bien así que vamos con ello en primer lugar vamos a hablar del diseño y lo vamos a comparar con la generación anterior aquí tenemos un iphone 6s el iphone 7 si a ver cambia el color esto está bastante claro pero también hubo un cambio en la disposición de las antenas que por cierto con la salida de los de los iphone anteriores el 6 el 6s 6 plus 6s plus vaya lío de nombres hubo bastante polémica con este tema con el tema de las antenas porque a ver bonito bonito pues no quedaba pero realmente prácticamente todo demás era un teléfono muy similar vemos ciertos cambios sí aquí vemos como la cámara está un poquito voy a hacerlo así un poco más sobredimensionada y luego perdimos el jack de 3.5 milímetros este fue o esta fue la primera generación en olvidarse de este de este conector así que en esa época pues tenías que utilizar el adaptador que venía en la caja venía un adaptador de lightning a jack de 3.5 milímetros y bueno como ves el diseño es es bastante clásico y es que tenemos bastantes marcos tanto en los laterales como sobre todo arriba y abajo esto es evidentemente de otra época es lo que se llevaba entonces aunque ya la tendencia empezaba empezaba a cambiar bastante y una de las particularidades de este dispositivo siendo una de las casi últimas generaciones en incorporarlo era este botón el botón que además ya no tenía clic es decir ya no se pulsaba físicamente tenía una respuesta háptica y como por ejemplo en ciertos en ciertos trackpads de algunos portátiles que realmente aunque tú notes un clic una pequeña vibración una respuesta háptica realmente no hay algo físico que esté haciendo ese clic es una cosa rara que tu mano siente que estás haciendo clic pero realmente no lo estás haciendo bueno pues el caso es que tuvimos como penúltima generación luego se seguiría utilizando en el iphone se pero en dispositivos principales esta fue la penúltima ocasión ya con el iphone 8 y 8 plus pues fueron los últimos en incorporar este sensor evidentemente no teníamos face id era o es muy pequeño muy compacto muy ligero totalmente de aluminio cristal por la parte frontal y bueno esto hoy en día es prácticamente imposible de encontrar luego está el tema del color vale había otro color negro si era raro porque había dos color negro este era normal y corriente pero luego teníamos un jet black que la verdad se arañaba sólo con mirarlo yo creo que este color este acabado así tan redondeadito y demás sería interesante volver a recuperarlo quien sabe a lo mejor lo vemos dentro de cuatro o cinco o seis años y como os he dicho ayer compartí unas fotografías hechas con este dispositivo que por cierto sólo tiene como has visto una cámara trasera y una cámara frontal el modelo plus ya si tenía una doble cámara trasera pero aquí nos teníamos que contentar con una única cámara pero ojo no era en ese momento una mala cámara y hoy en día para salir del paso y en según qué situaciones si tienes una buena luz pues puedes hacer unas buenas fotos teníamos enfoque por detección de fase estabilización óptica que entonces en esa época incluso algunos gamas altas se lanzaban todavía sin esto y bueno unas resoluciones que hoy en día es sobre todo en android es prácticamente imposible no 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 imposible pero es prácticamente imposible de encontrar teníamos una cámara trasera de 12 megapíxeles con una apertura un focal partido 1.8 un 28 milímetros equivalente y como os he dicho enfoque por detección de fase y también estabilización óptica y la cámara frontal era de 7 megapíxeles y bueno el problema de esa cámara frontal no era tanto la resolución que bueno 7 megapíxeles está decente para una cámara frontal hoy en día se podría quedar un poquito corto pero es el poco angular que tiene es tremendo casi te tienes que dislocar el hombro para poderte hacer un selfie normal y corriente y bueno olvídate de hacer un selfie normal ahí tenías que darle el teléfono a alguien para que te hiciera una foto porque es que realmente pues no daba mucho o sea el angular era bastante bastante justito yo creo que con paciencia con un poco de maña como yo he tenido puedes hacer unas fotos bastante interesantes de noche olvídate de hecho las fotos son un horror un dato interesante es que ahora con todos los teléfonos todos es el 99,9% tienes que hacer si quieres quitar las bandas negras en youtube tienes que hacer un pequeño zoom en este dispositivo como teníamos una relación de aspecto 16 novenos pues no hacía falta sí que es verdad que probablemente en la pantalla es donde más se nota el paso del tiempo porque porque tenemos una resolución hd que hoy en día casi ni en la gama baja se utiliza tecnología ips un tamaño muy pequeño a día de hoy esas 4,7 pulgadas es poco para la gran mayoría no para todos pero yo creo que seguro que tendrá a sus fans aún en 2022 el brillo era de unos 625 nits aproximadamente poco para de día de hoy y bueno es que además hoy en día tenemos los iphone que superan los los mil nits unido a que tenemos un mejor contraste calibración pues volver a esta a ver lo vas a notar una barbaridad muchísimo no es para nada una mala pantalla pero es una buena pantalla de hace casi seis años con todo lo que eso conlleva se te queda corta en muchos aspectos una de las cosas que creo que va a sorprender a muchas personas a día de hoy es el tema del software y es que aún con el tiempo que pasó desde su salida este iphone 7 que se lanzó con ios 10 hoy tiene ios 15.3 recibirá 15.4 y llegará a ios 16 salvo sorpresa donde finalmente en teoría pues morirá o sea va a tener siete años de soporte lleva por cinco años medio nada mal creo yo evidentemente no tendrá todas las funciones y añadidos que si tienen dispositivos algo más actuales pero si te pillas uno como segundo dispositivo o algo así creo que todavía le queda bastante cuerda para según qué usos a ver personalmente como teléfono principal para una persona que hace un uso medianamente importante del dispositivo no lo veo pero para alguien que lo usa de uvas a peras o que realmente es para un caso muy concreto un segundo dispositivo puede estar muy bien un uso tema videojuegos también os digo que si le vas a dar caña a tema videojuegos te dura la batería casi un suspiro he probado juegos como asphalt 9 o call of duty mobile y en serio es que estos pocos teléfonos hoy en día pueden decirlo a veces se engancha a veces hay momentos en los que te puedes llegar a desesperar pero bueno a pocos meses de hacer seis años mover juegos actuales lo pueden decir pocos dispositivos tenemos un apola 10 fusion en su interior que es un microprocesador con una cpu de cuatro núcleos dos hurricane y dos cefil y luego tenemos una gpu de seis núcleos concretamente es una power vr series 7 xt plus vaya delita el nombre bueno el secreto es que la cpu en su momento era top y la gpu no se quedaba atrás por lo que han envejecido bastante bien eso sí como os digo no siempre lo vamos a ver todo con soltura a veces se aprecian tirones tiempos de carga sobre todo muy elevados por no hablar de las temperaturas si estás mucho rato jugando adiós batería y hola temperaturas superiores lo he medido a los 50 grados y hablando de batería la capacidad en ese momento no era precisamente para echar cohetes y por muy eficiente que sea yo es y lo siga siendo con el paso del tiempo cada vez más hay que reconocer que al teléfono le cuesta muchísimo llegar a simplemente cuatro horas de pantalla cuando hoy en día un teléfono incluso de precio similar te va a dar 67 o muchas horas más de pantalla y es que la capacidad era inferior a los 2000 mAh ahora bueno de la carga rápida ni hablamos la carga rápida un desastre con esos 5 vatios y le he cambiado la batería vale la he calibrado y ese es el uso que he podido a nivel de exprimirlo obtener o sea no me quiero imaginar la batería no lo he probado con la batería anterior pero seguro que habría sido un desastre porque creo que estaba al 72 73% una cosa así bueno con la batería nueva pues 4 horas de pantalla y gracias a ver por alrededor de 200 euros en mi opinión hay teléfonos y vosotros lo sabéis que tienen mejores cámaras a lo mejor no la principal pero así en conjunto tienes algo más jugosito no tienes mejor batería mejor carga rápida mejor pantalla pero por mucho y quizás incluso también un mejor rendimiento entonces esto es para quién es evidentemente sé que me pregunta oye por 200 euros me recomiendas un iphone 7 pues te diré así en general no salvo por algo muy concreto pues este es el iphone 7 esto es lo que puede dar de sí hoy en día y lo que puede llegar a dar en el futuro cuando llegue a yo es 16 que no queda mucho para que se lance las primeras betas lo instalaré y os mostraré un poquito qué tal se mueve evidentemente al principio será un poco un poco malo pero seguro que evoluciona favorablemente y poco más espero que os haya gustado el vídeo y si queréis más de este tipo decirme qué dispositivos gustaría que retro analizar a nos vemos en próximos vídeos chao y